Atención a todos los deltas que andan operando dentro de la ciudad de Caborca, el grupo de inteligencia que traemos ahí operando. Ahorita que andemos en la ciudad, tengan cuidado de no cortar el respeto a las familias, a las muchachas, a los señores, a los ancianos, a los niños. Cuidado con los carros, no anden disparando en cualquier lugar. Recuerden que la orden del señor lo primero es respetar la familia. Así nada más, orden se cumple. Para los que no saben quién soy, me dicen el cazador. Traigo una muy buena escuela y mis alumnos de guerra, muy buenos soldados son. Si miran las caravanas, tranquilos, no pasa nada, es que andamos en acción. Varios años tengo en el timón, sigo piloteando yo. No, nada fácil es mi vida, siempre me verán en chingas, porque a mí así me gustó. No hay temor, así al contrario, más de trescientos soldados, no nos espanta el terror. Por las brechas de altar yo transito con todo mi equipo, que está siempre al tirón. Con los tres clavitos, por ahí de respaldo, siempre de contar. Bien belicos andan los chavalos, cuernitos terciados, camiones blindados, furón pa' delante, no más no se espanten si nos ven llegar. Y respetos a quien sabe respetar, y al que no muy claro le voy a dejar, que ya no estoy pa' batallar. Junto a mi plebada en el azul, cuando me voy a enfiestar, de gusto calo la banda, las guitarras nunca faltan, los minis van a cantar. Ya después de trago en trago, hay recuerdos de mi hermano, que en mi mente siempre están. Mi familia, mi minita de oro, mucho cuidadito, les tiro con todo, ya andamos cruzando el producto al gabacho, todo ha de llegar. Ahí los dejo, les mando un abrazo, bien listos mis ojos, por todo el estado, a mis paz contrarios, les mando un recado, quien le quiere entrar, listo estoy pa' casar. Ah, 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 ah.